Por dirección del Espíritu Santo le hemos llamado plenitud, bendito sea el nombre del Señor Sabiendo mis hermanos que el Señor quiere que nosotros vivamos una vida en plenitud, bendito sea el nombre del Señor Y mis hermanos vamos a ver qué significa verdad la palabra plenitud según el diccionario Dice lo siguiente, que es el estado de una persona que ha alcanzado su momento de máximo desarrollo Pero si nosotros lo llevamos al plano cristiano mis hermanos, esa palabra viene del griego Pleroma, que traducida verdad quiere decir plenitud Cuando hablamos mis hermanas de plenitud hablamos de totalidad, hablamos de abundancia, hablamos de cumplimiento Hablamos de llenura, bendito sea el nombre del Señor Y vamos a tener la primera palabra en el día de hoy en Juan 1.14 Juan 1.14 Para las que llevan ahí anotaciones Juan 1.14 Juan 1.14 Me dicen amén, bendito sea el nombre del Señor Amén Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí Porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia ¿Cuántos pueden decir eso? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia Bendito sea el nombre del Señor Pues la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor por su palabra? Padre nosotros te damos las gracias Señor en esta hora por tu palabra Te damos las gracias Señor porque ellas son buenas Padre Porque son las que convierten el alma Porque son las que nos ayudan Señor en nuestro crecimiento como cristiano Porque son las que dan testimonio de ti Señor Y yo en esta hora Espíritu Santo de Dios Te pido que tu Señor Sea Señor el que vaya poniendo Señor Ese querer como el hacer en los corazones Señor De cada persona Señor que escuche este mensaje De cada una de las mujeres que están aquí en este lugar Que tú seas Señor Haciendo ese proceso de transformación En cada uno de nosotros En el nombre poderoso de Jesús Amén Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Mis hermanas Y quizás usted Algunas de ustedes se pudiera preguntar Que como nosotros podemos alcanzar O como podemos nosotros tener una vida en plenitud Porque las personas mis hermanos siempre nos dicen Como vamos a tener una vida en plenitud Una persona que está en sufrimiento Como va a vivir en plenitud Una persona Aleluya Que está en un proceso de aflicción Como va a vivir en plenitud Una persona que está en un proceso de escasez Mis hermanos Y si hablamos mis hermanos Del sufrimiento Por cual todos nosotros pasamos Mis hermanos Por tiempos de sufrimiento ¿Cuántas dicen amén a eso? Amén Bendito sea el nombre del Señor Mis hermanos Creo que cada una de esas situaciones Que el sufrimiento Por medio de una enfermedad Por medio de una situación económica Por medio de una situación familiar Por medio de una situación con tu esposo O tu pareja Mis hermanos Yo creo que esas situaciones Son un puente Que nos llevan a la plenitud de Cristo Bendito sea el nombre del Señor Porque se puede escuchar bonito Ahorita cantamos Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Aleluya Todas nos cantamos Y dijimos Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Que bonito se escucha ¿Verdad? Decirlo Pero mis hermanos No es solamente cantarlo Es vivirlo Bendito sea el nombre de Dios De decir que Cristo Es mi plenitud Aleluya Si me falta el esposo Aquella que están solteras Bendito sea el nombre del Señor Pueden decir Oye me falta el esposo Pero yo estoy en plenitud Porque Cristo es mi plenitud Bendito sea el nombre del Señor Mis hermanos Mis hermanos Aquellas que le falta quizás un hijo Pueden decir Cristo es mi plenitud Aleluya Porque nosotros como seres humanos Siempre vivimos recalcando Mis hermanos Y eso es algo Que verdaderamente Estando en nuestra mente Y en nuestro corazón Aquellas cosas que nos hacen falta Y muchas veces Nos agradecemos a Dios Por aquello de lo que tenemos Aleluya Que a otro le hace falta Bendito sea el nombre del Señor Yo creo que para vivir una vida En plenitud Hay que tener una vida De agradecimiento a Dios Aleluya Porque aquel mis hermanos Que no agradece lo que tiene Como puede pensar Que va a agradecer Por lo que viene Bendito sea el nombre del Señor Tenemos que darle gracias a Dios Mis hermanos Por cada una de las cosas Que Él ha permitido Bendito sea el nombre de Dios Porque déjame decirte algo Que esa situación Te va a ayudar a bien Bendito sea el nombre de Dios Esa situación Te va a empujar Al destino profético Que Dios tiene contigo Déjame decirte Que esta situación Bendito sea el nombre de Dios Es la que te va a llevar A la madurez Bendito sea el nombre del Señor Para saber Que si tengo Y si no tengo Cristo Sigue siendo Cristo Aleluya Él sigue siendo Dios Porque cuando tenemos Una vida de agradecimiento A Dios Aleluya Y de gozo Bendito sea el nombre del Señor Entonces Ahí llega El cumplimiento Ahí llega La abundancia Ahí llega Mis hermanos Esa llenura Bendito sea el nombre de Dios Que nosotros queremos Y que necesitamos Mis hermanos Por eso Mis hermanos A veces nosotros Vemos Que personas Que pasan por situaciones De sufrimiento Porque una cosa es Estar en una situación De sufrimiento Y otra de quebrantamiento Bendito sea el nombre de Dios Y usted me dirá Pero pastora Pero es lo mismo Una persona quebrantada Y una persona que está en sufrimiento No Le explico Mis amados Y es que Dios Usa Esas situaciones Para quebrantarnos Mis hermanos Según lo que dice El Salmo 34 18 Que cercano está El Señor A los quebrantados De corazón Y salva A los abatidos De espíritu Bendito sea el nombre Del Señor Los que son Quebrantados En su corazón Cuando nuestro corazón Mis hermanos Es quebrantado Dios nos lleva A buscarle Por medio de la oración Y por medio de la palabra Bendito sea el nombre Del Señor Mis hermanos Yo sé que cada uno De nosotros Conoce personas Que están en una etapa De sufrimiento Bendito sea el nombre Del Señor Y en vez de su corazón Se ha quebrantado Su corazón es Endurecido Bendito sea el nombre Del Señor Un caso Mis hermanos De eso que nosotros Vemos en la Biblia Y es el corazón Del faraón Bendito sea el nombre Del Señor Situaciones Más situaciones Situaciones Más situaciones Mis hermanos Y con un corazón Endurecido Bendito sea el nombre De Dios Yo creo mis hermanos Que sin quebrantamiento Mis hermanos No hay victoria Sin ese quebrantamiento No hay bendición En nuestra vida Si nuestro corazón Se endurece Mis hermanos Lo único Que van a venir Mis hermanos A nuestra vida Son pruebas Sobre pruebas Como pasó con el faraón Pero si verdaderamente Nosotros nos quebrantamos Mis hermanos Como dice el Salmo 34 18 Vamos a estar cercanos Del Señor Aleluya Dios nos va a enviar De su Espíritu Para fortalecernos El Espíritu Santo De Dios Mis hermanos Es nuestra fortaleza Es nuestra ayuda Es nuestro pronto auxilio En medio de la tribulación Y es que yo tengo Una promesa Que aunque padre Y madre Me dejara Él no me va a dejar Bendito sea El nombre del Señor Él va a estar Conmigo Mis amados Todos los días Hasta el fin Del mundo Bendito sea El nombre Del Señor El Espíritu Santo De Dios Mis hermanos Es que nos ayuda En ese tiempo De quebrantamiento En ese tiempo Mis hermanos De 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 Romper Mis hermanos De quebrar Nuestro alabastro Bendito sea El nombre del Señor Al nombre del Señor Aquello precioso Que nosotros Tenemos Mis hermanos Lo más sagrado Cuando se lo entregamos A Dios Bendito sea Su nombre Sube ese perfume Con olor grato Delante del Señor Nuestra alabanza Mis hermanos Tiene sentido Aleluya Porque si yo le canto A Dios Tú eres todo Aleluya Tú eres mi amado Tú eres mi tesoro Aleluya Pero su corazón Está en rebeldía En contra de Dios Una cosa Usted está diciendo Con su boca Pero es Otra cosa Es lo que usted Cree en su mente Y en su corazón Mis hermanos Para nosotros Poder vivir Una vida En plenitud Tenemos que saber Que hay promesas En la palabra De Dios Y que esas promesas Son para ti Y que esas promesas Son para mí Mira lo que dice Deuteronomio 31 8 Bendito sea El nombre del Señor Y yo quiero Mis hermanos Que dos o tres Levanten la mano Conmigo Porque voy a declarar Esa palabra Sobre tu vida Y Jehová Es el que va Delante de ti Él será contigo No te dejará Ni te desamparará No temas No te intimides Bendito sea El nombre del Señor Porque mayor Del que está conmigo Bendito sea El nombre del Señor Que el que está En el mundo Bendito sea Tu nombre Aleluya Cuando vengan Tiempos Mis hermanos Descase Yo puedo decir Lo que dice Filipense 4 19 Siga con su mano Arriba Aleluya Mi Dios Pues suplirá Todo lo que os falte Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Mis hermanos Eso es lo que hace Dios con nosotros Nos suple Nos levanta Dios mis hermanos Es el que va Delante de nosotros Dios es el que hace Cosas grandes Y poderosas Bendito sea El nombre del Señor Mis hermanos Cuando estamos pasando Por problemas familiares Dios es el que restaura Dios es el que levanta Dios es el que liberta Mis hermanos Cuando tenemos Mis hermanos Ese problema En el matrimonio Yo tengo una noticia Para ti Es que lo que Dios Unió No lo separará El hombre Bendito sea El nombre del Señor Mis hermanos Para poder tener Una vida en plenitud Tenemos que presentar Todas las que son Nuestras ansiedades Bendito sea El nombre del Señor Entregar esas ansiedades Delante de Dios En oración Mis hermanos ¿Por qué mis hermanos? Porque El apóstol Pablo Nos da un consejo En Filipense 4 Del 6 al 7 Que dice Por nada Esteis afanosos Antes viene en todo Mediante oración Y súplica Con acción de gracias Sean dadas A conocer Vuestras peticiones Delante de Dios Aleluya Y la paz Bendito sea El nombre del Señor De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestras mentes En Cristo Jesús Aleluya Nuestros corazones Y nuestra mente Están guardados En Cristo Jesús Aleluya Y por eso Mis hermanos Nosotros tenemos Que darles A gloria a Dios Tenemos que darles Alabanza a Dios Mis hermanos Porque el Señor Verdaderamente Mis hermanos Ha hecho cosas Grandes En medio nuestro Dios Mis hermanos Tiene Aleluya El control De todo Mis hermanos No tenga miedo Del porvenir Aleluya No tenga miedo Mis hermanos Porque nuestro futuro Está guardado En Cristo Jesús Porque lo que viene Mis hermanos Dios lo sabe Y de seguro Eso también Nos va a ayudar A bien Bendito sea El nombre Del Señor Mis hermanas Yo tengo Yo tengo Yo tengo mis hermanos Ya para concluir Si se pueden Poner de pie Bendito sea El nombre Del Señor Que nosotros Mis hermanas Tenemos que tener Varias cosas Para poder Tener esa vida En plenitud Y yo creo Mis hermanos Que tenemos Que entregar Todas nuestras Ansiedades En oración Delante del Señor Yo creo Que nosotros Tenemos que saber Mis hermanos Y tener fe Aleluya Para saber Que en Dios Todo es posible Yo creo Mis hermanos Que nosotros Tenemos que tener La fe Que lo que pidemos En oración Mis hermanos Lo vamos a recibir Bendito sea El nombre De Dios Yo creo Que el Señor Hace cosas grandes Con los que le creen Yo creo Mis hermanos Que Dios Aleluya Todavía hace milagro Que el fluye Bendito sea El nombre Del Señor Que el pueda Hacer cosas mayores Con nosotros Pero tenemos Que creerle Al Señor Y yo oro En esta hora Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Fluye Señor Con poder En esta hora Oh Espíritu Santo De Dios Yo te pido Señor En el nombre Poderoso De Jesús Señor Que esa obra Que tú comenzaste Señor Tú la vas a perfeccionar Tú la vas a terminar Aleluya Yo sé Señor Que cosas mayores Vienen para nosotros Padre de la gloria Mi Dios Para aquellos Que te pueden creer Aleluya Que podamos tener Una vida en plenitud Bendito sea El nombre del Señor Llena de gozo Llena de paz Llena de tranquilidad Bendito sea El nombre del Señor Yo declaro Sobre ti Una palabra Que la llenura De Dios Viene sobre tu vida Que ese complemento De Dios Viene sobre tu vida Bendito sea El nombre de Dios Que la abundancia De Dios Aleluya Viene para tu vida Bendito sea El nombre del Señor Que la totalidad Que la totalidad De Dios Viene sobre ti Aleluya Para que puedas tener Una vida plena En Cristo Jesús Aleluya Que lo puedas saber En tu corazón Que puedas quitar Todo aquello Que a Él No le agrada Bendito sea El nombre del Señor Oh Espíritu Santo Los ríos Aleluya Del Espíritu Santo De Dios En este lugar Oh Espíritu Santo De Dios Oh Espíritu Santo De Dios Tú eres Señor Tú eres Señor El que cambia Los corazones Tú eres Señor El que transforma Tú eres Señor El que hace cosas poderosas Señor En medio nuestro Gracias De Dios Si te sigo aquí Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro